Mucha atención que tres hombres fueron capturados, un arma de fuego incautada y una motocicleta fue recuperada. Esto hace parte del balance que entrega la Policía Nacional en el Departamento del Caquetá. Tenemos tres resultados operacionales, tres capturas en el Departamento de Policía del Caquetá. Relevancia una presentada en San Vicente del Caguán, donde la articulación bajo el trinomio de la seguridad se dio la captura de un sujeto, Hernán Gaviria Vargas, alias Nacho, quien había atentado contra la vida e integridad de una persona causándole siete heridas con arma de fuego. Este sujeto dejó a esta persona cuadrapléjica y fue capturado por orden judicial, fue dejado a disposición de autoridad judicial competente y le fue dictada medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario. El segundo hecho que tuvimos acá hay sujeto que porta un arma de fuego. Nuestra patrulla de vigilancia llega al lugar de los hechos y encuentra a un sujeto de 58 años, el cual fue capturado y dejado a disposición de autoridad judicial competente. La captura que se desarrolla importante también acudiendo a los llamados de la ciudadanía, pues se da captura a un sujeto el cual estaba desvalijando una motocicleta que había sido horas antes hurtada por la modalidad de alado y se da captura a este sujeto en flagrancia y dejado también a disposición de autoridad judicial competente.